La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, queridos hermanos y hermanas, estar una vez más aquí en su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Recuerden siempre orar por este canal, recuerden siempre orar por esta parroquia con antenas. Pero además de la oración, pon en acción uno de los pilares de la iglesia, fe, esperanza y caridad. Pon en práctica la caridad. Necesitamos de tu apoyo, ya sea económico, ya sea viniendo aquí al voluntariado y poniéndote a la disposición de muchas cosas que nosotros como canal hacemos. No tan solo salir por esta pantalla, no tan solo es la programación durante 24 horas que tú ves en este canal. Hacemos muchísimas cosas más. Aquí siempre en la pantalla al final tú ves los teléfonos de Televida. Llama e inscríbete en el voluntariado y sé parte de esta hermosa obra de amor. Sé parte. Hoy continuamos con la serie de programas Plenitud del Ser Humano, Creciendo a la Estatura de Jesucristo. Basado en este libro del hermano Salvador Gómez que él a la luz del Evangelio de San Juan extrajo 70 cualidades humanas de Cristo. Él nos invita a que la conozcamos, la modelemos, imitemos a Jesús a la luz de lo que él propone que por la eficacia con que lo ha hecho lo acompañó el Espíritu Santo en esta reflexión y nos pareceremos a Cristo si modelamos estas cualidades, estas distinciones. Y ya vamos por la cualidad número 49. Hoy vamos a conocer la 49. Así que te recomiendo que vayas a las redes sociales de Televida y a las mías personales y conozcas las cualidades anteriores. Cualidad 49, Plenitud del Ser Humano, creciendo a la estatura de Jesucristo. Y la vamos a reflexionar a partir de la cita de San Juan 10, 17, 18. San Juan 10, 17, 18. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Nosotros sabemos en el contexto en el que Jesús dijo que él daba su vida, ya estaba hablando del padecimiento que él iba a tener, pero dejaba saber a sus discípulos que era un acto de amor, era una entrega, era una ofrenda que él hacía por la humanidad, era una redención, era un acto que redimía, que transformaba el ritual tradicional de acercarse al Señor, que era a través de los sacrificios en el Templo de Jerusalén. Y él era el nuevo cordero que creaba el nuevo rito. Pero un cordero que no lo llevan inocente a un altar a ser sacrificado, un cordero que no lo llevan engañado, un cordero que está consciente, un cordero que se ofrece, un cordero que es el dueño del proceso, aunque entre comillas otros es que corren el proceso. Un cordero que el dolor que él experimenta en ese altar, nuevo altar, redentor que es la cruz, sana y repara todo lo que el hombre había destruido. En ese contexto de él entrega la vida, no me la quitan. Él está diciéndolo, aquellos no tienen el poder de quitarme nada, soy yo que entrego mi vida. Pero la distinción que el autor del libro quiere dejarnos ver aquí también es que Jesús entrega lo que es, Jesús entrega lo que tiene. Él es el pan de vida bajado del cielo, Él es la vida, y como Él es vida y como Él es pan vivo, Él entrega la vida. De manera que tú y yo como cristianos también tenemos algo que entregar, algo que dar. Y la pregunta es, ¿qué tú estás dando como cristiano a tu comunidad, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa? ¿Qué estás dando de ti? ¿Qué es eso que abunda en ti que tú eres capaz de dar? Pero vete un poco más profundo. ¿Estás dando tú lo que el otro espera recibir de ti? ¿Acaso tú sabes lo que el otro espera de ti y vives administrando eso que puedes dar para manipular? ¿O es que tienes miedo creyendo que eso que tú tienes para dar se puede agotar y solo lo quieres para ti y no lo das, no lo entregas? ¿Qué estás dando? O tal vez no estás dando nada, porque el darse, el dar, conlleva cierto esfuerzo, cierto sacrificio, cierto trabajo. Dicho de otra manera, conlleva pagar un precio, conlleva quitarle tiempo a tus seres queridos, conlleva perder horas de sueño o de descanso, conlleva afectar tus finanzas o tu presupuesto. Y si tú no estás dispuesto a pagar precios de tiempos, de descanso, de relaciones, financiero, pues entonces tú dices, ¿sabes qué? No doy nada, porque dar cuesta. Bueno, solamente podemos dar lo que creemos que tenemos. Solamente puedes dar lo que es tuyo. Tú no puedes dar nada que no tengas. Me explico. Yo pudiera dar esta camisa que llevo puesto, porque estoy segura que es mío, no es de nadie más. Como es mía, yo la puedo regalar, mi camisa. Este reloj que llevo conmigo, yo lo puedo regalar porque es mío y yo lo puedo regalar. Esta sortija de boda, yo no la puedo regalar porque no es mía. Esa sortija es de mi esposa. Es nuestra, es común. Eso no es mío. Yo no puedo dar lo que no está incorporado en mí, lo que no sea propio. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ir a la fuente que nos sacia de amor, que nos sacia de tiempo, que nos sacia de entrega, que nos sacia de esperanza, que nos sacia de fe. Y cuando nosotros nos sentimos saciados y satisfechos y abundantes, entonces se produce en nosotros ese efecto natural de dar lo que está abundando en nosotros gracias al Espíritu Santo que la Santa Trinidad provee. Es difícil, queridos hermanos, que tú estés dispuesto a dar algo que tú entiendas que no poseas. Es difícil una persona que no se reconozca amorosa, que no se conozca llena de amor por la acción de Cristo Jesús en su vida. Es difícil que quede amor. Pero tú que estás esperando amor de alguien, de ese alguien, papá, mamá, hermano, tío, compañero de la iglesia, compañero de la comunidad, de tu hijo, de quien sea, tú estás esperando amor y no lo recibes. La posibilidad que te planteo, un punto de vista que te planteo en este momento es que evalúes la posibilidad de ver si esa persona se reconoce amada, si esa persona reconoce en ella que hay amor y en función de eso, darlo. Mira, si de esa persona que tú estás esperando amor, también está esperando amor, sea de ti mismo, de ti misma o de otro, es que no se siente amado. Y es difícil una persona que no sienta amor por sí y amor en sí que ame a otro. Es un poco difícil de explicar, pero solo puedo dar lo que tengo, lo que es mío, lo que esté en mí. Usted no puede dar lo que no tiene. Haga el ejercicio. Trate de dar algo que no es suyo. No puede. Trato de dar algo que usted no tiene. No puede. Solamente puedes dar lo que está en ti, lo que está contigo, lo que está, lo que tú, lo que abunda en ti. Por eso, mucha gente de la que tú esperas amor, de la que tú esperas apoyo, de la que tú esperas solidaridad, bájale un poquito. No te decepciones. No pierdas tampoco las esperanzas. Sé comprensivo y sé compasivo. Porque probablemente de esa persona que tú esperas mucho, esa persona también está esperando algo más de otro. Se siente vacía, no se cree capaz, no se cree que tiene para dar y por eso no te da. Mira, intenciones probablemente no le faltan. Pero con las buenas intenciones no es suficiente. Dicen que de buenas intenciones está lleno aquello. Las intenciones no son suficientes. Hay que tener lo que se quiere dar. Hay que poseer lo que se quiera dar. Yo puedo tener mucha intención de hacer algo, pero si no tengo los recursos para hacerlo, no se hace. Hay mucha gente que tiene la intención de amarte, de apoyarte, de ser solidario contigo, de acompañarte. Pero si no tiene los recursos que tú requieres, o que él entiende, esa persona entienda que tú necesitas, si él cree que no están en ello, no te lo va a dar. Por eso tenemos que ser comprensivos y compasivos en eso. Ahora bien, ¿qué ventaja tienes tú y tengo yo como cristiano? Que tenemos a Jesús resucitado, vivo, que a través del Espíritu Santo nos llena, nos satisface, nos capacita, nos rebosa de todo cuanto pidamos. Jesús dice, todo cuanto pidan en mi nombre al Padre, lo dará. Cuando eso que tú pides, aunque tú reconozcas que no está en ti, pero tú lo pides porque lo quieres dar a otro porque lo necesita, más poderosa se hace tu petición. Y ese es el misterio del dar con amor y del dolor redentor. Cuando tú eres capaz de decir, Padre, déjame sentir tu amor para yo amar a mi hijo que se porta mal. Padre, déjame sentir tu amor para yo amar a esta persona que me está haciendo daño. Padre, aumentame la fe para yo orar por aquel que me está haciendo daño, para yo orar por aquel que es mi enemigo. Mira, cuando tú pides así, cuando tú pides que te provean de lo que tú necesitas para hacer lo que Cristo te invita a hacer, eso es milagroso, hermanos y hermanas, milagroso. Eso es redentor. Sana, sana, sanas tú, te satisfaces tú y a la vez sucede la petición que estás haciendo. Pero esto se demuestra, esto tú lo vas a comprobar practicándolo. Practicándolo. Te invito a que si no estás siendo capaz en este momento de tu vida como cristiano de orar por los que te persiguen, por los que te calumnian, pídele fe al Señor para tú poder hacer eso. Señor, en tu nombre, fortaléceme la fe para orar por las personas que yo entiendo que me están dañando. Señor, dame el amor suficiente que yo me sienta lleno y pleno para poder amar a otros. Señor, sé que mucha gente espera de mí amor, solidaridad, apoyo, comprensión, escucha, pero yo también necesito eso y creo que no lo puedo dar. Lléname de ti para que eso suceda en mi vida y yo lo pueda dar a otros. Hermanos, realizas tus oraciones desde este punto de vista, desde esta perspectiva y verás como el misterio redentor sana, llena, cubre y satisface esa necesidad que tú puedes estar experimentando con más rapidez, si lo haces porque lo quieres ofrecer a alguien más, porque lo quieras ofrecer a alguien más. Solo puedo dar lo que sé que tengo y todo lo podemos tener en nombre de Cristo Jesús. Todo. Hace un tiempo estábamos reflexionando sobre los dones del Espíritu Santo y los frutos del Espíritu Santo. Y fue muy interesante la reflexión porque me di cuenta que los dones son siete y los frutos son doce, que los dones son herramientas que el Espíritu Santo nos incorpora, nos da, que puestan en práctica dan frutos. Y entonces eso me llevó a reflexionar de cómo yo estoy rentabilizando, utilizando, usando, practicando, dándole uso a esos dones del Espíritu Santo. Y conecté con aquella parábola que Jesús dijo sobre el amo que le dio los talentos a sus sirvientes. Y que cada uno, dependiendo los talentos que le fue dando, los fue poniendo a producir y rindieron frutos y se multiplicaron. Y me empecé a dar cuenta, y qué pena que en este programa no tenemos tiempo para profundizar sobre esto, pero en el nombre de Jesús haremos un programa para reflexionar esto. Me di cuenta que de los siete dones del Espíritu, yo me puse a reflexionar y me puse, me atreví a decir, bueno, tal don como lo define la iglesia puede estar presente en mí. Ah, pues entonces porque tal don está presente en mí, yo tengo estos frutos en mi vida. Dije, oh, y entonces porque todo eso es a la luz de mi reflexión, que es un poco pretencioso. Pero tal don, según la definición que hace la iglesia, está en mí. Por eso yo tengo tal y cual fruto. Oh, y fui relacionando. Y entonces caí en lo interesante, para mí en ese momento. Ah, pero yo no tengo cuáles y tales frutos en mi vida, es porque yo no veo señal, presencia de que tales frutos están en mi vida. Miren, hermano. Y por aquí ando ahora, orando, buscando, profundizando sobre esos dones que siento que en mi vida no están presentes. Espíritu Santo de Dios, dame tal don y quiero tal don y dime cómo. Y voy aprendiendo cómo se pide ese don y cómo se manifieste. Para que entonces, una vez se incorpore, por gracia del Espíritu Santo, ese don en mi vida, yo pueda dar frutos, más frutos en mi vida. Espero que yo me esté explicando adecuadamente con esto. Yo sé, hermano, que muchas veces nuestros familiares, la iglesia misma, nuestras comunidades, nos exigen cosas que nosotros creemos que no podemos dar. Pero ahí tenemos al paráclito, que nos da gratuitamente y por gracia todo cuanto en el nombre de Jesús, reunidos en su nombre, le solicitemos. Así que ánimo, ánimo, pidamos al Espíritu Santo que nos capacite con sus dones para que de esta forma tengamos que dar. Y te puedo garantizar que si pides, si pides, no tan solo para satisfacer tus necesidades, sino también para compartir lo que recibas, siempre tendrás en abundancia. Si pides, no tan solo para satisfacer tus necesidades, sino para compartir lo que recibes, tendrás siempre en abundancia. Porque ese es el propósito del Padre, dárnoslo todo para que lo compartamos, lo disfrutemos, lo usufructuemos, pero que lo compartamos con aquellos que viven en el error, con aquellos que viven en la confusión, con aquellos que han sido engañados, que permanecen esclavizados, con aquellos que han tenido menos gracias por la historia familiar, por las circunstancias sociales, por mil y unas cosas históricas. El Señor nos capacita a través del Espíritu Santo y nos hace Cristo, nos hace cristiano, que seamos redentores y liberadores, compartiendo lo que el Redentor y el Liberador trajo a compartir. Primero, que el Dios Padre del Cielo nos ama, que Él vino a la tierra a salvarnos, a liberarnos y a rescatarnos, dejándonos un modelo de vida, que Él murió por amor, que Él construyó un nuevo camino de cómo llegar al Padre, resucitando de la muerte, confirmando, Él vino a confirmar que vamos a la presencia del Padre, que volvemos al origen. Pero sobre todo, nos dejó un paráclito que nos capacita para que eso suceda en toda la historia de la humanidad, no tan solo en el tiempo-espacio que Él existió y vino, humanamente, sino que a través y con el paráclito, todo lo que Él fue, hizo y creó, se proyecta y se repita por todos los tiempos, hasta su venida gloriosa. Misterio de la salvación. El misterio de la salvación. Jesús, por las gracias del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de sus dones, nos capacita y nos da todo cuanto le pidamos, en el nombre de Jesús. Y esa petición se hace fuerte, cuando lo que pidamos, lo pidamos para compartir, para compartirlo con el más necesitado. Y si nos hacemos acompañar de la intercesión y la compañía de la Santísima Madre de Dios, ¡uh! Eso es billete pasado, como decimos aquí los dominicanos. Así que, hermanos, los quiero dejar con esa reflexión. Jesús, que es vida y el pan de vida, dio su vida. No se la quitaron. Él la dio para que se cumpliera el plan perfecto que Dios Padre y Él y la Santa Trinidad tenían dispuesto desde la eternidad. Pero Él da lo que Él es, vida. Que nosotros como cristianos, por los dones que nos da el Espíritu Santo, damos y rendimos frutos. Frutos. Que tenemos que estar conscientes de cuáles frutos estamos dándole a nuestra comunidad, a nuestras familias. Estar conscientes. Que los frutos que no estén presentes en tu vida, que hagas una revisión y un inventario. Mira, pero tales frutos no están presentes en mi vida. Vamos a ver cuáles dones. Es que entonces no están incorporados. Para que esas herramientas que son los dones se manifiesten en frutos. Pero, qué sabio es el nombre de fruto. Porque el fruto proviene de árbol, de plantas. Y no hay manera de conseguir frutos sin trabajar y plantar un árbol. De manera, queridos hermanos, que no hay forma de que los dones del Espíritu Santo, usted lo haga presente y rindan frutos si usted no se pone a trabajar para que esos frutos sucedan. No es posible tener frutos del Espíritu Santo sin brindarse, sin trabajar. Y el terreno es la iglesia. Y el terreno es tu familia. Y el terreno son tus hermanos. El terreno es el prójimo, es el próximo. El terreno es este país. Ese es el terreno. Que con el ejercicio de los dones del Espíritu, entonces verás fruto. Probablemente hace rato que tú estás cargado. Hace rato que estás full. Pero no estás viendo fruto porque no has estado dispuesto ahí a trabajar en la tierra. La tierra que es la iglesia. La tierra que para trabajarlo hay que sudar. La tierra que para trabajarla hay que pasar hambre. La tierra que para sacar fruto de ella hay que estar en la inclemencia del sol. La tierra que para sacar fruto de ella hay que experimentar la sed. Solamente podremos ver frutos en nuestras vidas si estamos dispuestos a trabajar la tierra que es la iglesia que Dios nos ha dejado. Compartir los dones con el pueblo. Compartir los dones con mi prójimo. Que el Señor me los bendiga siempre. Que le pidan siempre en sus oraciones al Espíritu Santo que los capacite. Que los ponga full de dones para que salgan a trabajar la tierra. A trabajar en la tierra. En el viñedo que Cristo nos ha dejado para dar frutos y frutos en abundancia. Que el Señor me los bendiga siempre. Hasta un próximo programa.